Tú me tenías ciego y nadie más veía Viviendo solo aquí en tu redondel Dándome más carga de la que ya tenía Tu lugar con mi hija va a coger Te va mal por eso llamas No estoy en ti, estoy en cuartona más Me despertó la alarma Y por más que prometa Tus promesas son todas de porcelana El chito amiga me llama Y me dice vamos a hacerlo Llego y lo hacemos con ganas Suavecito como pama Pensé que era buena y fuiste una falsa alarma Como Irma Tengo que dejarte ir más Dejarte ir Aunque tenga que fingir Y escondido meterme a tu perfil Ya pa' ti no hay luna, pagaste el bill Todo el mundo te ha dado, ya está como el drill Volver contigo, uy no, tú no Aprovechaste el turno Pa' tus huevos buscaste otro alumno Ey, por ti sabes cuánto cabrón puso a botar humo Te saca cojón, borraste a la porno Uh, por mí síguelo Por donde mismo viniste, oh Me viste bien, eso tal boroto Que fue, vi falsa alarma y pa'l carao to' Ya ve, que si me cambia to' tu entorno, uh Te va mal por eso llamas No estoy en ti, estoy en cuartona más Me despertó la alarma Y por más que prometa Tu promesa son todas de porcelana Y si tu amiga me llama Y me dice, vamos a hacerlo Llego y lo hacemos con ganas Suavecito como pama Pensé que era buena y fuiste una falsa alarma Como Irma Tengo que dejarte ir más Y ya no vuelvo Puedo verte con otro pero no me muerdo Pasé la página, ya no me acuerdo Baby, lo de nosotros ya está muerto Y si pensaba que no te iba a superar, ahora yo soy un hijo de puta Por amor, ya no vuelvo a llorar porque ya cambié la ruta Me siento mejor desde que estoy dejado Tú y yo éramos como Rosalía y Rao Pero tú me dejaste el corazón dañado Tengo que dejarte ir porque ya estoy cansado Te vamos por eso llamas No estoy en ti, estoy en cuartona más Me despertó la alarma Y por más que prometa Tu promesa son todas de porcelana Y si tu amiga me llama Y me dice, vamos a hacerlo Llego y lo hacemos con ganas Suavecito como pama Pensé que era buena y fuiste una falsa alarma Como Irma Tengo que dejarte ir más Llego y lo hacemos con ganas DJI Kaby Music Dímelo a mi novia, dímelo a mi novia Un fait a turn Yo te voy a thorn Y su 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 Y su